Vamos a ir empezando, ¿no? A mí me gustaría empezar con una pregunta, o quizás mejor presentarnos primero, ¿no? Yo soy Gaspar, trabajo en lateral, una consultora en agilidad, y estamos acompañando a MAPFRE hace un par de años, y bueno, de eso justamente venimos a hablar, a contar este caso. ¿No? Y Lili, ¿querés presentarte vos? Sí, yo soy Liliana Gómez, trabajo en MAPFRE, que es una compañía de seguros de origen español, que tiene presencia en más de 50 países en el mundo. Yo estoy en Argentina, trabajo hace muchos años en MAPFRE, y MAPFRE es una empresa tradicional, así que podríamos decir que yo también soy tradicional. Bueno, quería arrancar preguntándoles a todos, si quieren ponernos en el chat, ¿qué esperan de esta sesión? ¿Qué expectativa tienen? ¿Con qué espíritus se sumaron? ¿Qué les gustaría llevarse de esta sesión? Bien, ahí Alexander nos dice conocer de la organización por productos, me gusta, poder entender cómo transformar los equipos en función de producto. ¿Cuál fue el quiebre? Pregunta Nicolás, me gusta esa pregunta. Dolores, bien, ya es clásico en la comunidad hablar de dolores. ¿Cómo tener éxito en una transformación de este tipo? Aprender y aprehender, me gusta. ¿Cómo transformar el pensamiento tradicional de una organización y de las personas a un pensamiento ágil y disruptivo? Me encanta esa pregunta. Bueno, veo que hay expectativas bastante altas, ¿no? Bueno, espero que podamos contestar algunas de estas expectativas. Nuestra idea es contar en primera persona lo que vivimos, o más que nada que Lili cuente en primera persona lo que ella estuvo transitando, y contestar también algunas preguntas que te hagan, y tratar de que entre todos saquemos algún aprendizaje de todo esto. Buenísimo. Bueno, empiezo a contarles nuestra historia, cómo empezó todo. Un día llegó un proyecto a Maffre, que tenía por objetivo implementar, implantar, mejor dicho, agilidad para desarrollo de TI. Y bueno, como vienen los proyectos en estas organizaciones, vino con su roadmap y casi con el manual de instrucciones. Y lo primero que teníamos que hacer era tercerizar el rol del Scrum Master. Así llegamos a lateral, a Gaspar y a Marta Vendomir, que por suerte no nos hicieron caso con ese pedido, así en esos términos, y nos propusieron hacer un acompañamiento de un equipo ágil. Así empezó nuestro viaje, en el cual estamos embarcados y entusiasmados. Lo primero que hicimos fue hacer un experimento, un primer equipo Scrum, que tenía por objetivo desarrollar un portal para que los proveedores del área de siniestros, y el área de siniestros se comunicaran entre sí sin usar mails, y dejando trazabilidad de toda la comunicación, los pedidos de servicios, los informes, etcétera, que tenían entre sí. Ese era el objetivo del equipo. Nos pusimos rápidamente en funcionamiento, y enseguida empezamos a descubrir grandes cosas. Primero, el valor del trabajo de equipo. En Maffre siempre decíamos que no sabíamos trabajar en equipo, pero no sabíamos qué cambiar, o qué era lo que no funcionaba. Y ahí nos dimos cuenta que el esfuerzo de todos los integrantes del equipo, con el objetivo común de mostrar valor en cada review, era una adrenalina que hacía que eso se moviera mucho, porque era muy emocionante llegar a la review y poder mostrar algo funcionando. Eso fue el segundo descubrimiento, la entrega continua. El poder mostrar lo que hacíamos y no tener que contarlo. Que era una diferencia enorme. La primera vez que el PO, a los dos meses de empezar, le dijo al director, que era el sponsor de la iniciativa, que le iba a mostrar los avances, ese director pensó que le iba a mostrar una PPT. Y en lugar de eso, le mostró un software funcionando. Eso en Maffre no existía. Y la otra cosa, que fue una ganancia enorme, fue el entendimiento entre negocio y TI, el trabajar juntos. Nosotros realmente teníamos, éramos enemigos, eran casi batallas campales. Que si el alcance decía que eran tres columnas, eran cuatro. Si te atrasaste un día, si me diste la información. Bueno, eso desapareció. Y después teníamos gente de negocio explicándole a otros lo que es una API, por ejemplo. Casi no pasa en la vida real, no, que nada. Nada de eso. También tuvimos algunos dolores, obviamente, varios dolores. El más importante creo que fue el multitasking en esa etapa. Porque había desarrolladores que venían con su mochila de desarrollos. Las cosas que venían haciendo y que tenían que terminar mientras ya estaban en el equipo Scrum. Y también hicimos algo, que bueno, después nos dimos cuenta, que no estuvo bien, que en el entusiasmo que teníamos, desdoblamos ese primer equipo en dos. Pero hubo gente que estaba part-time en los dos equipos. Aclaro que en ese momento lateral no estaba. Yo para Gaspar, piensa que vos me recomendaste eso. Fue una decisión nuestra. Bueno, eso fue un dolor muy grande. Con el tiempo nos dimos cuenta que eso había sido un error, y realmente ya no lo hicimos más, y hoy no lo estamos haciendo. Algo que nos pasó en el medio, al poco tiempo de empezar, a los dos meses, y que fue un hecho muy relevante, fue el tema de la pandemia. A los dos meses de empezar surgió la pandemia global, y bueno, todos nos fuimos a nuestras casas, como ya sabemos. Lo primero que pasó es que la compañía recortó gastos. Y ahí nos quedamos sin lateral. Y la intervención de lateral había sido muy cortita. Entonces tuvimos como que desarrollar una agilidad mafre, por decirlo de alguna manera, ¿no? Con todo lo que eso significó y todos los errores que eso implicó. Otra cosa positiva fue que la compañía estaba tan ocupada con urgencias de la pandemia, como retenerla a los clientes, por ejemplo, que dejaban de pagar los seguros, porque no tenían plata, que no se acordó del experimento este que veníamos desarrollando, de este equipo. Eso fue bueno, que permitió que el equipo estuviera como en la sombra, no estaba ahí en el foco, no era tan visible. Entonces pudimos trabajar muy tranquilos. Y otro tema, que no es menor, es que mafre, a ver, pensemos en una organización basada en el control y en el micromanagement. De golpe estábamos todos en nuestras casas, trabajando en remoto por Zoom. En el medio del Zoom se nos cortaba la conexión. Todos veíamos la casa del otro, veíamos las mascotas, los hijos. Entonces cosas que antes, reuniones que antes eran muy tensas, que había que tener todo bien, no podía faltar una coma, nadie se podía equivocar. De golpe hasta el propio gerente general se le cortaba la conexión y le tocaba en el timbre con el pedido de Mercado Libre. Entonces es como que nos humanizamos. Todos pasamos a ser la persona detrás del empleado. Y eso recreó un contexto que hizo que el error y el aprendizaje fueran más fáciles. Ahora, tan contentos estábamos con esto que estábamos haciendo que decidimos que lo queríamos escalar. Y ahí nos dimos cuenta que escalar no era multiplicar por dos. No era, tengo un equipo, ahora quiero cuatro, multiplico por cuatro y listo. Requería todo un análisis. Y ahí empezaron un montón de conversaciones acerca de la escalabilidad, ¿no, Aspar? Sí, eso me trae el recuerdo de lo que fue el armado de esas propuestas, ¿no? Porque hubo mucho que customizar en el acto, ¿no? El primer pedido que nos llega fue horas de Scrum Master. Y nosotros dijimos, no, acá lo que hay que hacer es un experimento con un equipo, implementar Scrum en un equipo. Y después este segundo pedido nos llega como, bueno, eso que implementaron en un equipo, ahora háganlo con todos. Y no, llevar, tener un equipo aislado, trabajando como un experimento, es más fácil de cuidarlo. Ahora, cuando uno trabaja en todos los equipos, ahí empiezan a aparecer los modelos de escalado. Y en una organización en la que está tan verde la implementación de agilidad, un modelo de escalado estándar no sirve. Hay que entender qué es lo que necesitan y customizar. Entonces apareció una segunda etapa en donde hubo que co-construir ese modelo. Y eso fue... Fue terrible. Fue divertido. Nos dolió muchísimo. Sufrimos, sufrimos la co-construcción. Porque en la primera etapa, Caspar vino y nos dijo, bueno, para un equipo Scrum tienen que hacer esto. Y nos llevaron de la mano. En esta segunda etapa nos dijeron, no, venga, venga, siéntense y trabajemos juntos. Y la verdad que había momentos en que decíamos, no, por favor, quiero una consultoría tradicional, vengan, díganme qué tengo que hacer y yo lo hago. Pero nuevamente no nos hicieron caso. Así que bueno. Ahora, ahí lo que decidimos fue armar equipos que pudieran hacer distintos proyectos. La idea era que los equipos pudieran mantenerse en el tiempo y que las iniciativas pasaran por los equipos. Un análisis que hicimos en ese minuto fue qué hacíamos con el mantenimiento. Nuestros evolutivos, equipos evolutivos, como le llamamos a los desarrollos que son muy chiquitos, o que son mejoras de desarrollos que ya están funcionando, la verdad que era un equipo súper productivo, que funcionaba muy bien, y como entregaba mucho al negocio, era como un punto muy fuerte de la relación de confianza entre TI y el negocio. Entonces, cualquier cambio, nos daba miedo hacer cualquier cambio que implicara algún riesgo de que eso dejara de funcionar tan bien. Y la verdad es que no nos animamos en esa etapa, no tuvimos el coraje de hacerlo. Y ahí pasamos. Y seguimos manteniendo, escalamos el modelo, pero solo para hacer proyectos. No subimos el mantenimiento a ese modelo nuevo. También, en ese momento... ¿Estás acá? Sí. Perdón. Quizás es un buen momento para traer esta distinción de equipos por proyecto, equipos por producto. Cuando nosotros llegamos, los equipos estaban organizados por proyecto. Entonces, tenían un proyecto muy tradicional, con alcance definido, un tiempo planificado, todos los problemas del waterfall que conocemos. Pero además, a nivel estructura, había personas que se agrupaban para un proyecto. Terminaba el proyecto, se desagrupaban y se agrupaban distinto para un proyecto nuevo. Lo que generaba eso, una de las consecuencias que traía, además de todo lo que sabemos por trabajar waterfall, es que había momentos en donde había personas en más de un proyecto a la vez. Porque el proyecto terminó, empiezo mi proyecto nuevo, pero de golpe el proyecto viejo tiene algún problema. Entonces, tengo un pie cerrando el proyecto que en teoría ya terminó, y otro pie en el proyecto nuevo. Y era muy común que las personas hagan multitasking a muchos niveles. A nivel dentro del proyecto, y a nivel equipo. Estoy en más de un equipo a la vez, eso ya es multitasking por definición. Y además, por cómo gestiono el proyecto, de no estar haciendo foco, y gestionar grandes entregables, también hago multitasking en las tareas que resuelvo. Y esas son como dos cosas que atacamos en esta transformación. Eso fue, volviendo a una de las preguntas del inicio, eso fue lo que motivó el cambio de estructura. Nosotros estamos hablando mucho de procesos y estructura, pero la conversación de fondo era de cultura, de cambio de valores. Entonces, uno de los valores que inculgamos muy fuerte fue esto de no hacer multitasking, de hacer foco. Y entonces, tratando de contestar esta pregunta de cómo hacer foco, fue que llegamos a esta decisión de mover la estructura. Entonces, teníamos un enfoque que era equipos por proyecto. Equipos por proyecto yo vi que funciona muy bien en empresas que tercerizan. Entonces, que su entregable es hacer proyectos. Yo, una software factory, los contratan por proyectos, entonces armó un equipo por proyecto, cuando termina... Ahora, ese modelo funciona para la software factory, funciona también para el cliente que lo contrata. Para la gestión de proyectos propios, otro estilo de... Tenemos equipos por proyecto, hay otro que es equipos por componente, que es quizás la más natural y una de las más clásicas y menos recomendables, que es, tengo equipos armados por componente técnico. Entonces, tengo el equipo de backend, el equipo de base de datos, el equipo de angular, el equipo de frontend, tenemos un equipo por cada una de las componentes tecnológicas. Ese modelo no lo tocamos en Mapfrey, no lo trabajamos, pero traigo la distinción, porque es un tipo de estructura que te genera mucha dependencia entre equipos. Y eso a su vez te genera multitasking, porque las dependencias hacen que haya mucho trabajo en proceso. ¿Me siguen hasta acá? Entonces, lo que apuntamos fue a equipos por producto. Ahora, equipos por producto, en el caso de Mapfrey, es difícil de resolver, porque el producto que hacen es uno. venden pólizas. Y no tiene mucho sentido segmentarlo por tipo de póliza. La póliza de auto, la póliza de vida, porque a nivel solución son bastante parecidas. Entonces, apareció otro modelo de segmentación de equipos que es por cadena de valor. Entonces, en el mundo del seguro hay cadenas de valor que están bastante claras, que tienen que ver con el proceso de la experiencia. Entonces, una experiencia es contratar un seguro, y otra experiencia es cobrarlo en el momento que tuvo un siniestro. O conseguirla, digamos, ejecutarlo. Entonces, ahí ya tenés, no son dos productos distintos, porque son parte del mismo producto, pero son dos cadenas de valor diferentes. Y esa es la estructura por la que fuimos. Entonces, desde el punto de vista de equipos alineados a cadena de valor, te permite alinear los equipos de desarrollo con la estructura de la organización que está mirando el negocio, y minimiza las dependencias entre un equipo y otro. El slicing es muy natural. ¿Sí? Sí, a eso llegamos como una evolución, ¿no? Primero fuimos por proyecto, probamos eso, y cuando vimos que teníamos algunos problemas, llegamos a las cadenas de valor. Exacto. Correcto. Tiré un montón de palabras técnicas, ágiles, contando esto, si algo me quieran preguntar, levanten la mano o desjuntense y me interrumpen, por favor. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Se entiende? Sí, sí, perfecto, gracias. Bueno, a esta altura tuvimos lo que había empezado como algo muy encapsulado en TI, ¿no? Con un solo equipito tuvimos como que mostrarlo al resto de la organización. Abrimos este modelo por cadena de valor, obviamente, al resto de la organización, y algo que, bueno, que se convirtió en algo interesante, un evento al que todos querían ir, eran las reviews. De golpe, había expectativa por ir a la review porque era el lugar donde se podía ver cómo realmente funcionaban los proyectos, cómo avanzaban los proyectos, y ya no el reporte con el porcentaje de avance, eso lo seguimos haciendo, pero nadie lo mira, todo el mundo va a la review. Y ahí es donde se empezaron a dar conversaciones hasta ese momento inéditas, el tema de los desarrolladores hablando con directores, o áreas que nunca se habían involucrado más que puntualmente, no sé, seguridad de la información, por ejemplo, y el tema de aprender a dar y recibir feedback. Y ahí también es donde empezamos a olvidarnos del alcance de los proyectos, porque ya el feedback como nos ayudaba a mejorar el producto que estábamos desarrollando, nos olvidamos de lo que habíamos pensado que íbamos a hacer y empezamos a pensar en lo que queríamos y necesitábamos hacer como algo valioso. Creo que en ese punto también, en esta evolución hacia el producto fue muy importante el tema de las reviews y el feedback. Ahí Lili nos estaba preguntando Alexander si podemos profundizar en el concepto de organización por cadena de valor. Y pregunta cuántas personas pueden estar en una. El concepto de cadena de valor es una forma de dividir el producto digital de una manera que sea orgánica. Si yo el producto lo divido por componente divido frontend y backend voy a tener dependencias entre esos dos equipos para cada funcionalidad. Lo lógico es dividir por producto. Si tengo más de un producto divido por producto. Pero en el caso de tener este tipo de productos complejos a veces se puede dividir por cadena de valor. En el caso de Siniestro fue esto de la emisión del Siniestro la contratación del producto y la ejecución del producto. Son como dos interacciones distintas. En el caso de por ejemplo una app para un banco puede ser relacionada a la experiencia del producto. Entonces lo que tenga que ver con sucursales puede ser una parte de lo que tiene que ver con sucursales otra parte de lo que tenga que ver con cuentas transferencias lo puede segmentar por experiencias de uso. De esta manera cada uno de los equipos tiene independencia de los demás. Perdón, Lili. Lo que iba a decir es que nosotros tenemos tres cadenas de valor. Tenemos los equipos organizados en tres cadenas de valor. Para una compañía de seguros surgió naturalmente el tema de emisión que sería lo similar a la venta en otro tipo de compañía. Lo siniestro como decía Gaspar y después todo lo que tiene que ver con la cobranza y temas administrativos. Ahí hay otra pregunta. ¿Qué pregunta es? Antes de la otra pregunta Alejandra Perdón, te mutí José. También preguntaba cuántas personas pueden estar en una cadena de valor. Y en realidad no hay un límite a eso. El tema es cómo organizás cada una de esas cadenas de valor. Si tenés menos de diez desarrolladores y estamos hablando que es un equipo que no va a tener dependencia con otro y podés armar un equipo Scrum bastante de manual. Ahora, si tenés más y que es el caso que tenemos en alguna de estas cadenas de valor, ahí empieza a aparecer la complejidad de, bueno, lo subdivido en varios equipos porque un equipo de más de nueve diez personas sabemos que empieza a ser ineficiente en el sentido de que tiene mucho costo la gestión y la coordinación entre ellos entonces armamos varios equipos todos multidisciplinarios y encontrás algún esquema de gestión entre ellos nosotros nos inspiramos mucho en el framework LES no sé si conocen LES lo que propone es tener un backlog único y que cada uno de los equipos pueda tomar de manera independiente cualquiera de las historias o de las features de ese backlog entonces tenés una primera planning en donde se le asigna a los equipos qué equipo va a resolver esas tareas y después los equipos lo resuelven no aplicamos LES de manual porque bueno LES apunta que es mucho más grande que todo esto que solo esto tiene un montón de otras cosas pero además requiere tener muy buenas prácticas técnicas tener integración continua LES propone que los equipos se hablen en el código y eso para MAPF todavía estaba un poquito verde en todo lo que es prácticas técnicas estamos en un momento de awareness y de deseo de cambio pero todavía no tanto implementado si no sé si contesté ahí la pregunta acá hay más preguntas hay varias a ver ¿cómo hicieron con las normativas de la superintendencia? que saco una normativa y no se puede incluir en una planning porque tienen que salir rápidamente bueno Marcos es un espía de nuestros equipos me parece porque sí este es todo un tema la verdad es que tratamos de prever lo más posible estas situaciones no solo normativas de super sino necesidades del negocio que a veces surgen de un día para el otro lo que estamos haciendo en este momento es cuando sale algo así en el medio de un sprint que no puede esperar de ninguna manera tratamos de identificar cuál es el equipo que está más capacitado desde lo técnico para hacerlo y la verdad es que bueno se mete en el medio del sprint hasta ahora obviamente a la gente a nadie le gusta porque de alguna manera interfiere en lo que se había planeado pero nos pasó y lo hicimos así y la verdad es que como se entiende que es una necesidad de negocio real no hemos tenido problemas las cosas están saliendo y saliendo bien también los equipos están incorporando el concepto de slack y dejar un margen en su capacidad sin asignar para tomar emergentes porque ya prevén que va a aparecer un emergente entonces hay algo de ir aprendiendo a lidiar con eso en el camino sí saber que eso va a suceder que no se puede evitar que reaccionar y atarse te das por contestado Marcos más o menos pero porque viene justo te estoy queriendo no porque viene por otro lado te explico yo trabajo en entidades bancarias entonces justo está hablando de seguro algo conozco por eso le pregunté por ese lado pero a lo que nos pasa a nosotros yo te hablo de Argentina lo que nos pasa a nosotros es que el banco central que es quien regula a los bancarios a los bancos o hay otros que también tienen normativas como la FIP la ANSES saca y en una semana vos tenés que sacarlo a la calle es muy político el asunto y yo siempre sugerí que hubiera un equipo como un SWAT digamos que esté siempre latente para poder agarrar estas cosas porque suceden pero no sabes cuándo acá todo es muy cambiante por eso dije por ahí porque no hay Slack como un pedacito para acá nunca se sabe cuándo va a pasar y yo decía bueno tenés ese equipo tipo SWAT que en realidad está colaborando con el resto no se lo no se lo toma como que es parte de cuando vos planificás entonces si los utilizás buenísimos sacás las cosas antes o mejorás la calidad de lo que estás entregando o agregás más cosas o valor y si sale algo urgente como no contaste con esa gente en la planning la pones a trabajar en esto puntualmente nunca me dieron boleyes yo te dije capaz existe otra técnica y justo comentaron esto está buena esa pregunta hay muchas soluciones a esto y creo que la que más conviene depende mucho de algunas circunstancias como por ejemplo qué capacidad te lleva normalmente dedicarle a estas cosas emergentes o sea un escenario si te lleva el 20 25% de tu capacidad productiva de los puntos de historia como sea que lo midas o otra cosa es si te lleva más de la mitad del tiempo de los equipos ¿por qué digo esto? o sea volviendo al mindset lo que queríamos lograr es que los desarrolladores tengan foco si estamos cambiando las prioridades perdemos un poco el foco ¿por qué perdemos el foco? estuvimos refinando cosas que al final después se van a patear generamos compromisos que después hay que deshacer avanzamos empezamos a resolver algo que después hay que pausarlo entonces todo eso lo queremos evitar en pos de tener foco ahora hay muchas estrategias para cómo lograr ese foco una de ellas es esto que decís vos tener un equipo dedicado a resolver emergentes lo que a veces pasa con eso es que generás tenés equipos trabajando en proyectos nuevos y por otro lado tenés otro equipo resolviendo los incidentes que aparezcan o las modificaciones de corto plazo los evolutivos de urgencia y a veces esa diferencia genera que los equipos que desarrollan funcionalidades nuevas no se preocupen tanto con cómo va a evolucionar y eso ocurre a veces no digo que ocurra siempre lo que está bueno es tratar de cuidar que los desarrolladores puedan sostener poco otra estrategia para lograr eso es el rol del bombero y tener una persona dentro del equipo o un equipo dedicado con así como lo decís vos digamos atendiendo 9-11 y lo bueno lo interesante a veces es que ese rol de bombero sea rotativo estoy trayendo algunas cosas que no hicimos pero que quizás te puedan servir Manfred tenía un equipo dedicado a resolver estas cosas de corto plazo y ese equipo se mezcló con los otros equipos para sostener esto de tener mayor distribución de conocimiento y tener una mirada más a largo plazo del producto que están desarrollando los que están desarrollando ¿se entendió o fui muy críptico? ¿Esta parte caíste? Ah, perdón ¿Se entendió? Sí Nos quedó alguna otra pregunta ¿no? Ahí sin contestar Sí, hay varias Entiendo la segmentación pero no me queda clara la estructura de la organización ¿Se rompen silos entre procesos? Eso pregunta Alexander Sí, a ver nosotros un tema es la asignación de los pedidos a las cadenas de valor en general eso la mayoría de los pedidos naturalmente se asignan a una cadena de valor no tenemos ese tema es un problema con eso incluso en iniciativas más grandes podemos reconocer digamos qué parte está bueno que desarrolle la cadena de valor de emisión o la de siniestros o la de cobranzas pero surgen intercambios entre las cadenas de valor porque cuando se desarrolla un producto de seguro nuevo ese producto hay que cobrarlo y hay que saber cómo lo vamos a siniestrar entonces ahí es donde los equipos empiezan a conversar y se rompen esos hilos pero la verdad que detrás de esos equipos por cadena de valor hay una cultura de gestión por procesos que empezó primero a romper los hilos creo que eso es importante decirlo lo importante ahí es que los equipos sean multidisciplinarios y estén alineados con el negocio de organización ¿qué otra pregunta? una vez que alineaste por cadena de valor ¿cómo se comportó la participación de las personas para generar generar valor? ¿cómo lo organizaron? José por acá yo planteé eso pero ya está respondida ¿ah bueno? sí porque comentaron que después sincronizaron a todos los equipos en función a la cadena de valor ¿había algún responsable único full time y con autoridad dedicado al backlog de un equipo basado en cadena de valor perdón ¿cómo lo gestionaban? bueno esto es interesante ¿no? porque lo que organizamos fue un hub o mesa de priorización que está como en donde participan planificación estratégica la persona responsable de desarrollo yo del lado de la PMO y por supuesto y principalmente los product owners ¿no? el product owner de la cadena de valor entonces ahí es donde entre todos miramos el backlog y podemos ayudar a establecer las prioridades de lo que entra al equipo no sé Julián Lili ahí para ahí para agregar algo lo importante ahí es que el hub tiene un backlog único que sería algo así como el backlog de portfolio ¿no? entonces hace como un portfolio management a un nivel un poco más alto ese portfolio management se refina entendiendo por refinamiento tanto el slicing como el entendimiento de lo que hay que hacer y ese backlog se distribuye a los backlogs únicos de las respectivas cadenas de valor cada cadena de valor tiene un solo backlog único de la cadena de valor pero ese backlog de las cadenas de valor ya es a nivel features ya no es más a nivel iniciativas no es un backlog no es un portfolio management lo que se hace como en el hub ¿sí? a las cadenas de valor llegan aquellas features que por alguna cuestión estratégica ya fueron priorizadas y ingresan a la cadena de valor luego la gestión de ese backlog único lo hace el PO de esa cadena de valor que a su vez distribuyen los equipos que tenga en la cadena de valor algunas cadenas de valores tienen más equipos que otras depende de la cadena de valor ¿no? todo esto es teoría de colas ¿sí? está recontra comprobado de que la cola única es más performante requiere de equipos multidisciplinarios sí o sí está bien porque en principio tiene sentido tener colas únicas si yo puedo asignarle las features a cualquier equipo si no no tiene sentido porque es una multicola encubierta digamos ¿no? de todas formas ¿se entiende ese concepto importante? sí 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 perdón yo soy el que hizo la pregunta se entiende perfecto por ahí mi consulta iba dentro de una misma cadena de valor que entiendo como comentabas que tiene varios equipos trabajando de desarrollo tomando temas de esa cadena de valor tiene que haber supongo una persona porque ahí si bien es una única cadena de valor hay distintos sponsors con distintos intereses y puede haber conflictos entonces ¿cómo se gestiona eso? si hay una figura que tiene autoridad por sobre las distintas urgencias cuando no hay porque nunca la hay capacidad suficiente para atender todas las funcionalidades dentro de una misma cadena de valor hay alguien que tenga una visión integral de todo ese lo que hicimos ahí fue poner un Product Owner para cada una de las cadenas de valor y en algún punto hubo alguna excepción por un tema de 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 y en ese caso digamos cuando cuando había más de un Product Owner en una misma cadena de valor hay mucha energía puesta en ponerse de acuerdo pero un poco lo que lo que lo que llevamos es un Backlog por cadena de valor con una única lista de prioridades y un Product Owner dueño de ese Backlog y generando todos los consensos que necesita generar con los los muchísimos actores distintos que están interesados ¿no? stakeholders de ese Backlog perfecto gracias una vez que aplicaron un Backlog por cadena de valor y un Product Owner para cada cadena de valor utilizaron alguna metodología utilizaron Scrum para verlo como todo usamos Scrum para organizarnos correcto las cadenas de valor pequeñas trabajan con Scrum bastante puro las cadenas de valor que son más grandes trabajan con algún framework de escalado de Scrum con muchas adaptaciones ad hoc por lo que la cultura de Mapfre permite pero bastante inspirados en Less que es no sé si lo conocen si no lo conocen les recomiendo que lo que lo indaguen porque es súper interesante pero bueno para implementar todo esto digamos trabajamos primero en el nuevo mindset trabajando en el cambio cultural la estructura empezó a parecer como bastante evidente y hubo que comprasarla un montón pero fue recibida por la gente en general como muy natural y eso digamos hay como varias posturas en relación a esto Craig Larman dice que es uno de los autores de Less que la cultura sigue a la estructura y yo personalmente no estoy tan de acuerdo con esa frase creo que para que funcione realmente de esa manera tenés que interpretar estructura como algo súper amplio entonces digamos trabajando la cultura y entendiendo qué valoramos la estructura apareció después como una solución consensuada y construida entre todos ahí agrego a lo que dice Gaspar que para mí hay como una especie de círculo virtuoso o vicioso depende para qué lado lo lleves entre la cultura y la estructura uno modifica un poquito la cultura eso modifica un poquito la estructura eso habilita a que se pueda modificar nuevamente un poquito la cultura eso habilita entonces no se sabe bien cuál es el huevo y cuál es la gallina pero sí seguro hay que ir avanzando de a poquito un pedacito un pedacito un pedacito y volvemos al concepto eterno de la agilidad de iterativo incremental un poquito acá un poquito acá un poquito acá y es un juego largo y difícil y doloroso Lili puede dar fe pero y hay que ir surfeando la ola esto es re importante porque si ustedes creen que hay una receta para esto ya arrancamos mal porque es un proceso de descubrimiento constante al igual que el desarrollo de un producto o de cualquier otra cosa cualquier cosa que sea iterativa y incremental requiere un proceso de descubrimiento ¿está bien? Sí, la verdad que es un viaje colectivo y también una transformación personal individual de cada uno hubo y sigue habiendo dolores incertidumbres pero bueno de a poco cada uno se va va encontrando su rol en esto más allá del puesto en la organización pero es cierto que como dice Tommy parte de una transformación del mindset yo decía bueno yo sigo en el mismo puesto yo sigo siendo responsable del área de gobierno de la PPO pero la verdad que mi trabajo es completamente distinto hoy del que hacía hace dos años no tiene nada que ver la verdad que encontré algo que me gusta que me entusiasma las cosas que tengo que hacer para cumplir con los indicadores que tienen todas estas grandes corporaciones las paso lo más rápido que puedo aprendí a decir personas y a pensar en personas en lugar de recursos mis reuniones son conversaciones mis seguimientos son sincros la verdad que es una gran satisfacción cuando los equipos tienen logros y sobre todo aprender de otros y con otros creo que recrea una visión común para las compañías está muy buena la verdad que sí otra pregunta me parece buenísimo el modelo que aplicaron gracias y cómo reaccionaron las personas si antes trabajaban en silos cómo midieron el valor cómo fue la percepción entrega más rápida mayor satisfacción entendiendo que tenían un modelo back end por silos es importante saber cómo sí claro y hubo de todo a ver gente que es como como todo lado gente que se adaptó más rápido y gente que tuvo más resistencia obviamente la mayor resistencia se dio en el nivel de mandos medios los jefes porque los jefes de asignar el trabajo a las personas sentían que entregaban a su gente como si fueran propiedades entregaban a los desarrolladores a los equipos y vaya a saber lo que hacían ahí ahí trabajamos mucho con los jefes con la figura del viajero la persona gente con mucho conocimiento con mucha experiencia y en cómo hacer que ese conocimiento y esa experiencia se volcara en los equipos de una manera positiva para que los desarrolladores aprendieran y el conocimiento no se quedara en esos expertos Bafre siempre había tenido mucho problema en cómo hacer que la gente aprendiera a hacer otra cosa además de su especialidad pasar de ser un recurso I a ser un recurso T bueno con este modelo conseguimos que gente que había estado 10 años desarrollando en un mismo módulo de una aplicación consiguiera aprender a desarrollar en otro era algo que no habíamos podido hacer hasta ese momento pero bueno de vuelta hay gente que se acomoda mejor que otra pero el logro de la digamos de entregar la satisfacción de entregar valor es algo común eso une a todo el mundo poder llegar a la review cada dos semanas y presentar las cosas hechas y funcionando no hay nadie que se escape a esa satisfacción creo que ese es el punto de unión de todos de los desarrolladores de los jefes del negocio de todos acá Amalia Eugenia pregunta ¿cómo logran la motivación para el cambio? ¿es difícil modificar la estructura ya establecida por años? sí totalmente por eso hablaba estuve hablando un rato sobre esto de empezar por la cultura no empezar por el mindset ¿conocen el modelo ADKAR de transformación? el modelo ADKAR propone arrancar por el awareness de entender que hay una necesidad de cambiar de que hay algo nuevo después pasar por el deseo de cambiar y recién ahí empezar por llegar al conocimiento de cómo son estas nuevas prácticas empezar por entender la necesidad de salir del multitasking y lograr el foco y después pasar por el deseo de eso y después empezar a conversar sobre cómo podemos lograr ese foco trabajando desde ese lugar como un poco más la conversación es mucho más natural es más armónica si yo traigo empiezo por el framework por la estructura en realidad el choque es mucho más grande recordemos al manifiesto y al primer personas e interacciones sobre procesos y herramientas esto se resuelve con personas e interacciones no se resuelve en el proceso ni en las herramientas una aclaración el organigrama nuestro sigue siendo el mismo por más que que nos organicemos distinto haya otros roles nuevos nuestro organigrama sigue siendo el mismo de siempre no hubo cambios ahí agrego algo a lo que dijo Gaspar recién respecto a esto de la motivación que tiene que ver con lograr el cambio de mindset de la organización y por organización me refiero a todos los integrantes de la organización y su concepto respecto a los experimentos y el error cuando uno empieza a entender que en un proceso de transformación como no hay recetas tenemos que poder experimentar y por lo tanto probablemente algunas cosas salgan mal asumir ese riesgo y que todos lo asumamos y que sepamos que va a haber un poco de idas y vueltas y que hay cosas que por ahí no van a salir bien de la primera y que por ahí tenemos que refinarlas y mejorarlas ayuda a mantener un poquito más alta la motivación porque es como que estamos todos en ese proceso de descubrimiento y de experimentación y tenemos como un poquito más de margen de equivocarnos y que eso no sea dramático obviamente no es un no es un vale todo tampoco porque hay una empresa atrás y hay un negocio y hay que cuidar a la gente y un montón de cosas pero pero sí hay un tema de seteo de expectativas si se quiere decir si nosotros seteamos la expectativa de que todo lo que vamos a hacer va a salir bien obviamente va a haber un montón de gente frustrada ahora si hay algo que requiere de un poco más de exploración y de co-creación y de creación conjunta de algún modo la gente también se siente más parte de ese proceso y lo toma mejor también hay mucho ahí de co-creación siempre la adopción es más simple cuando uno formó parte de la creación de ese concepto y no cuando viene alguien y te la baja y te dice bueno hagan esto siempre volvemos a que todo gira en torno al proceso cultural que uno hace de fondo de mindset quiero agregar algo más no nos olvidemos que estas transformaciones implican un cambio en la identidad profesional de las personas es muy profundo esto o sea gente que antes se dedicaba a asignar tareas a sus subordinados ya no se dedica más a eso ya no es más jefe de un equipo es un referente un líder que tiene que liderar desde otro lugar un desarrollador que antes recibía un requerimiento y lo resolvía y se lo pasaba a otro para que lo testee ahora le estamos pidiendo que se involucre en el negocio que entienda los indicadores clave sus KPIs que converse con negocio y que se metan partes del código que antes no tocaba entonces a las personas les cambia la identidad profesional y transitar esas conversaciones requiere mucha paciencia requiere tiempo requiere mucho amor y no hay forma de hacerlo sin eso porque requiere mucha escucha mucho acompañamiento sin eso es fácil encontrar esas resistencias ahora con todo ese acompañamiento la gente se sube a esto y se sube desde un lugar muy lindo y termina contando las cosas que está contando Liliana acá diciendo esto me cambió la vida y yo lo puedo contar también de cuando yo viví este proceso muchos años atrás entonces qué lindo haberme subido este barco pero llegar a eso requiere una comunidad que te sostenga que te acompañe bueno estamos un poco estamos en tiempo tenemos que ir liberando la sala les parece para cerrar ponemos en el chat qué se lleva cada uno de esta conversación qué me llevo qué rescato de todo lo que conversamos experiencia ideas para implementar un único backlog bueno entender que la cultura es muy importante la importancia de estar alineados para obtener mejores resultados aplicar un cambio relevante en la manera de hacer cosas en la compañía bueno no los voy a leer todos pero muy bueno bueno estamos ¿no? la facilidad para poder hacer la facilidad para poder hacer bien bueno muchas gracias a todos voy a poner ahora el rol de enfrición de sala y los voy a agradecer a todos mucho por haberse sumado a esta charla y espero que puedan seguir disfrutando las demás charlas del resto de la noche y del evento muchas gracias por la oportunidad y por escucharnos gracias muy bueno gracias chicos por la experiencia estuvo buenísima gracias 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 bueno nos seguiremos viendo gracias gracias adiós chao chao gracias 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 Gracias.